¡Buenas, buenas! Ya amanecieron los niños. No, miren bichos, hoy andamos con la energía a tope. ¿Y saben por qué? Porque volvemos a la playa y así. Porque aquí en Acajutla, pura playa y pura diversión hay. Solo que hoy no vamos a ir que ni a la pilsener, que ni a la bocana, que ni a las flores. No, hoy vamos a una playa nueva. Y apuesto que algunos de ustedes ni las han de conocer. Pero detrás está que quitémonos que viene la rastra. Pues mire, ¿dónde estamos? ¡Vamos, ahorita! Es la zona industrial de Acajutla. Y ustedes dicen, Puyah, y la playa aquí en la Texaco, ¡Ejo, qué onda! ¡No, viejo! Nos falta el camino, pero por aquí seguía uno. Este es como la entrada. El sendero. El sendero para empezar a ir a la playa. Ahorita nos toca un senderismo. Por eso es que a mí me ven así, con jeans, ¿va? Para que no se me suban las garrapatas. Me quiere recamar el niño. Y no me quiero quemar también. Te voy a dar la dirección más exacta a Los Salvadores. Para que vengas de la zona industrial y veas el tope, a nomás veas la palmera de coco, es porque ya estás en la playa. A la palmera de coco, ¿qué es? Yo por eso me eché repelente, niña, porque ahí sé que hay un puño de animalitos. Sí, ¿verdad? No, si hoy andamos chelones, ¿ve? Todos parchones, andamos, pero ahí vamos, niña. Yo ando como que soy abejita, porque no me quiero re quemar. O sea, no, las alitas de mal. Sí, mi amigo, anda enfermo, fíjese, les cuento. Miren, si ustedes ven que no habla ahora, porque este es más ablantín, el que no lo deja hablar, ¿no? Pero hoy anda enfermito. Hoy anda enfermo. Hoy anda enfermo. Pobrecito, chico. Una experiencia muy dramática la que viví en la noche. Pero seguimos aquí dándole a la vida una pelea más. No, pero sí, estamos divertidos y queremos que nos acompañen porque nosotros vamos a hacer un superimpeño en esta playa. Ya dando las últimas a José. Le vas a estar bien divertido. ¡Qué emoción! Sí, está malo, la verdad. Ya que yo café, deje que él me olvidó. Va, pues ya mucho nos alargamos, démosle ya. Fuémonos, Ju. Bueno, pues. No, miren, tilingüe. Para llegar cabalito a la playa, tiene que irse pegado aquí, miren, a la parte aquí de la tela. Debe ir caminando a la parte de la tela. La gente en Agajutla es bien dadivosa, hasta nos dejó ropa para que nos bañemos. Estamos bien cansadas ya, caminamos un gran puño, gran solazo. No es recomendable traerse un panso, un pantalón o una eligra así como Andalá Allison, porque como hay montes, cuando uno pasa por ahí, hay cosas que tienen espinitas, todo se ralea uno así como el camarógrafo. Pero si quiere venir poqueta, como aquí la Duña Andrea, pues vengase que va a la playa. Chomo de la... Pues ya llevamos aquí a la playa, y pues ahorita vamos a echarle un vistazo, y vamos a ir a ver a dónde nos ponemos. Hay que preguntar la producción, ¿a qué monta nos va a llevar de aquí? Ya no es todo, Duña. Me vine por una simple razón, para una gran requemada, para ver si así me quito el malestar. Este me voy a poner bien rico, así sin camisa, en boxer. Para que se den un taco de ojo, nunca le va a hacer daño. Un barbudito que sale en los videos, ¿verdad? No, hombre, Vance. Aquí sí tiene que venirse con zapatos o con ginas. Mejor con zapatos, porque con ginas las van a quedar encerradas aquí en la arena. Tazo. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Para la sombrilla ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Campra cosas buenas, Marcia! Esta bicha desagradecida me va a decirle a Marcia, en vez de agradecer que le trae la sombrilla. Marce arruinó la sombría Marce Marce está bien fuerte el viento porque mire cómo hace la sombría como la dobla está rica aquí la brisa el que quede traerse un gran canopy Marce para estar debajo traerse una hamaca sabe también que hace falta aquí que hubiera gente vendiendo tal vez así la gente vendría más aquí conociera más si le hicieran publicidad y vinieron aquí gente a vender lo más primordial que falta en las leyes es una hamaca Marce aquí da una gran sed no tenemos más agua Marce le pidemos miren, miren miren el camarógrafo se le desprendió a un coco él si sabe que es supervivencia es que aquí lo que hace falta es venta venta para que la gente venga y una publicidad y que limpien aquí que traigan una a su bolsita y siempre se lleven la basura porque está muy sucio hay que hacer una campaña a ver que no nos quieran acompañar ahí así hacemos la carnita asada mira la verdad aquí nosotros vinimos porque nos recomendaron dichos nos gustaría que vinieran a playa en el grey y quisiera un vídeo sobre ello mira aquí lo destacable es que es una playa virgen pero hasta ahí porque hemos encontrado que la playa está sucia abandonada o sea descuidada totalmente y que bueno verdad pero también es parte de nuestros recursos naturales y tenemos que cuidarlos si queremos seguir disfrutando de ellos si cabanas se puede disfrutar o sea porque el lugar puede ser bonito pero si el lugar está sucio entonces le hacemos un llamado al presidente Putin que no nos va a tirar un misil para que podamos seguir cuidando nuestra playa yo digo que en toda playa o algo debe haber lugares de comida o sea cosas gastronómicas ya sean churritos y también que hagan hamacas yo sigo con mi hamaca entonces obviamente a que lugar vamos a ir al que está más cerca o al que está más lejos al que está más cerca es obvio no pero si el lugar que está más lejos es más bonito vas al lugar más lejos ajá pero o sea está bonito pero no tanto también el lugar para esta playa el Negrey es bien complicado porque las personas pueden decir como me voy a meter a la zona industrial a la zona industrial entonces cualquier gente que no sepa obvio no va a querer no elegir pero que no sepa esta sepa o como dice Josué el que no sepa el que sepa el que sepa ay hasta el sepa ay no Dios me río de estos lindos no hombre más que nosotros ni comida trajimos mire ya sembramos yo con una disanta me pusiera bien ready ya vieron el jeans de Nairo otra jeans otra marca ahora están haciendo la prueba beta pues que iba Gucci joven emprendedor de Blanca en Aztecutla por inventar las ginas que no las ginas que no se desintegran Gucci playera Gucci que pueden durar 1500 años lo que quiere Gucci y Prada Gucci y Prada ya que ya nos reclamamos aquí en la playa del Negrey hoy vamos para otra ya te gustaría formar parte de nuestros próximos videos aquí está la invitación ven con nosotros a la gran campaña de limpieza de playa del Negrey recuperemos nuestras playas vírgenes que adornan el hermoso lugar de Cajutla compartí este video y mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook para poder comunicarnos contigo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos en un próximo video adiós